Hola, Pato. Se suma Pato, que es la astróloga de Crónica, nuestra astróloga del canal. Vamos a ver qué nos va a deparar hoy el futuro. Así que no nos olvidemos de Pato, por favor. Pato anda medio enojada, pero la tenemos escondida ahí. Así que vamos a ver cómo nos ordenamos. Hola, Bibi. Hola, Lucy, Ana. Hola, Paula. Elsa, Elsa y Doble. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Hay alguien que está pidiendo el vínculo, me parece. María, ¿entraste? María, Paz, ¿estás ahí? Sí, entré. Sí. Ah, pico, me veo que me estás escribiendo. ¿Quién me escribe? A ver, a ver. Estoy mirando a ver los que entraron. Espérenme, yo. Sí, para sacar la ropa. A ver, a ver. ¿Qué te pasa? Hola, hola. A ver, ¿quién lo nombré? Que se desmute y hable. ¡Hola, Marito! Arroz presente. ¡Qué bueno! ¡Hola, Marieta! Hola, ¿cómo les va? Vamos a viajar una horita, hora y cuarto. Vamos a ver. Igual pueden ir preguntando todo lo que quieran. Vamos a ir por bucios, porque para el año que viene, a ver quién se va a ganar la estadía, las asistencias al viajero, para estar siempre protegidos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer para que ustedes viajen y se sientan entretenidos. Hola, Jessy, que te estoy viendo ahí. Se me van apareciendo todas las ventanitas. Así que bueno, hay que hacer todas las actividades para mantenernos entretenidos. Y va a festejar el Día del Amigo adelantándonos. Por eso tenemos acá, a ver, a ver, están todos. ¿Cuántos tenemos en la sala ya, más o menos? Bueno, estamos 45 en total. Falta, bueno, poné un cachito de música si querés y a ver si... A ver cuántos van entrando. Acá lo veo, acá veo. A ver, a ver. Así se siguen sumando. Y bueno, vamos a... Hola, Lili, ¿cómo te va? Me están chateando, me pueden escribir por ahí, por el chat. También lo voy leyendo. Así nos vamos saludando. Y bueno, les vamos a dar la bienvenida. A ver, acá, antes de arrancar, voy a presentar a María José Bocardo, que es mi amiga de hace como más de 30 años, y es la gerenta de Freeway, sucursal Buenos Aires. ¿Dónde está María José? ¿La veo? ¿No la veo? Acá, sí, acá estoy, acá estoy. Buenas tardes a todos, realmente sorprendida por la concurrencia. No te veo, falta gente igual, ¿eh? Falta gente, uy, entonces vamos a estar súper, súper completos. Pero bueno, yo estoy aquí, en mi casa, con esta nueva modalidad de trabajo, acompañándola a Silvina, que es una amiga de la empresa, tanto Silvina como Wilman, que es la socia fundadora de BMS, que siempre la recuerdo con mucho cariño, y que no la veo acá en la pantallita, pero bueno, en algún momento saldrá. Así que muy agradecidos por esta posibilidad, esta invitación que nos hiciste. Agradecerles a todos los participantes, que veo que son un montón. Y bueno, y este sábado, anticipándonos al Día del Amigo, ver uno de los países preferidos por los argentinos, como es Brasil. Yo creo que Brasil es el destino preferido de todos los viajeros. Y en el caso particular de Brasil, lo que es la península de Búzios. Así que nos acompaña también Juan, que es nuestro representante en la península, y que nos va a hacer un paneo de cómo está toda la situación, las posibilidades. A mí me gusta mucho que este tipo de charlas se unir de vuelta con el pasajero, ¿no? Que ustedes se saquen las dudas, que preguntemos, que hablemos de las compañías aéreas, de la situación, de cómo están las playas, de la situación, de cuánto sale ir a Búzios a vacacionar. Bueno, que hablemos de todo y que ustedes se puedan ir cuando termine esta charla, luego de los hermosos sorteos que van a ver. Salgan realmente convencidos de que Búzios es el destino para ir esta semana. Así que, por mi lado, este es un inicio que hacemos. Pero bueno, Silvina, creo que hay más gente en la sala como para también presentar, y poder comenzar, y charlar, y sacarnos todas las dudas. Bueno, Majo, después nos... Gracias, ¿eh? Después nos vas a contar un poco, al final, cómo también nos preparamos para la temporada, y qué panorama tenés, así vamos a ver un poquito la situación. Así que bueno, primero, antes de arrancar, voy a presentar, que está con nosotros Sol Vázquez, que es nuestra gerenta, una amiga también de la casa, que es la gerenta de Interasís. Tenemos a Juan, que es el representante nuestro de Búzios, que la tiene súper clara para poder explicarlo. Pero antes que nada, quiero presentarles, quiero ver dónde está mi invitado especial, por ahí, mi amigo, que lo extraño tanto, que no puedo estar con él, al lado de él, peleando, en la cámara. ¿Dónde se metió? ¿Está por ahí? A ver, ¿lo vemos? A ver, Moranza, ¿dónde estás? ¿Te fuiste? ¿Estabas ahí? ¿Te vi tirado en la cama? ¿El hincha del huracán? ¿Dónde está el hincha del huracán? Ahí me tendrías que ver, ¿ahí me escuchás? Te escucho, bárbaro, este es el hombre más trabajador que vi, aparte de mí, después de mí, por supuesto. Después, después, después. Sí, la verdad que estoy, a contramano del mundo, estoy en un momento con mucho trabajo, pero bueno, no quería fallarte en este Zoom, así que estoy, es mi único día, no mi única día libre, porque tuve radio al mediodía, y a las 21, a las 22 tengo un vivo, pero los sábados es mi única tarde libre, porque estoy haciendo tele de lunes a viernes a la tarde, y los domingos, así que no quería faltar en el vivo. Bueno, Diego, me encanta, te agradezco que viniste un ratito, estando, que mi amiga va a estar parada. Acá, no quiere que la muestre, no quiere que la muestre. No, vas a ver que si gana el premio va a querer aparecer. No te vas con otra. Si ganamos el premio, por supuesto, yo no conozco musios, así que ojalá se los dé, si no, igual que lo gane el que sea, no hay ningún problema. Está bien, Diego, y contanos un poquito, dos minutos nada más, ¿cómo está la cosa? ¿Qué podés contarnos vos? A ver. A ver, para el rubro, lamentablemente, para lo que son operadores turísticos, no solo en la Argentina, calculo que en la región está complicado, por el momento, ¿no? Yo, a Nelo y al Ciba, ayer me la pregunté antes de... A mí me tocó hacer lo que fue la post-conferencia de prensa, a las 15, terminó 15 y 3 minutos, y entré en vivo yo con toda la expectativa, con unos niveles de audiencia tremendos, y a uno de los chicos al que hace política le pregunto, ¿pero cuándo van a abrir las fronteras? Y me dice, olvidate. Yo creo que eso, lamentablemente, para mí, imagínate, nosotros tenemos la mitad de nuestra familia en Uruguay, así que yo soy uno de los principales que quiere que esto abra, pero bueno, no les podría decir cuándo. Sé que en algunos lugares del mundo la cosa está más relajada con respecto a la apertura, pero bueno, lamentablemente, y esto creo que es un rubro de los más perjudicados, ojalá que se tomen las medidas para frenar un poco el impacto, ¿no? Sí, así que bueno. Bueno, arrancamos con la temática, Diego. Por favor. Un ratito, así que podés escuchar de fondo, si querés, y vos que estés presente. Obvio, obvio. A ver, ¿nos vas a llevar a volar a Guzios con la imaginación? Con la imaginación vamos a ir, vamos a ir por estos lugares maravillosos, porque bueno, la temporada se va a abrir en algún momento, y bueno, en Guzios, según tengo entendido, no hay muchos casos, o sea, es mínimo, y vamos a tener que acostumbrarnos y adaptarnos a cuidarnos nosotros. Por supuesto. Vamos a ir con esta situación. Así que, ahora, primero vamos a arrancar con Majo, si te parece, con Sol, que nos va a contar de Interaciris, si quiere consultar algo, nos va preguntando sobre la asistencia al viajero, por qué utilizar la asistencia al viajero, por qué no guiarse solamente por la de las cartas de crédito, que no es lo mismo, y por qué es importante llevar una asistencia al viajero. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, récord de audiencia, y la verdad que le agradezco a Majo por The Freeway, y a Silvina de DMS por participar, o participarnos en este momento tan especial, donde estamos todos en casa, y queremos viajar. Yo por lo menos no veo la hora de irme, tengo un viaje pago, y no puedo salir, así que quiero irme ya. Y la verdad que, no sé Martín, si me podés permitir compartir pantalla. Ya está, ya podés compartirlo. Gracias. Les quería contar que hoy más que nunca, si bien siempre la salud es prioridad en la vida de las personas, pero hoy más que nunca tenemos que pensar que cuando nos vamos de viaje, no podemos salir sin asistencia médica. A veces, durante mucho tiempo, yo hace 17 años que estoy en el mercado del turismo, y la verdad que durante mucho tiempo, se pensó que comprar una asistencia era un gasto. Y hoy, después de todo lo que estuvo pasando, lo que llegamos a la conclusión, es que nunca es un gasto comprar una asistencia, sino que es una inversión. Hoy invertimos entre un 4 u un 8% del valor del viaje, para poder tener una cobertura médica. Eso que gastamos, que puede salir entre 40, 50 o 60 dólares en asistencia, lo podemos usar en el free shop con un chocolate, con un perfume, con lo cual, lo que vamos a invertir en asistencia, prácticamente no representa absolutamente nada en el total del viaje. Pensé que la consulta oscila entre 200 dólares y 400 dólares. El otro día le contaba a Silvina que tuvimos un caso en México de una señora que salió a fumar al hotel, a la puerta del hotel, se cayó, se fracturó el tobillo, y tuvo un costo de 15 mil dólares. Porque, bueno, hubo que operarla. En otros países, hasta 30 mil dólares se gasta. Por eso es importante. Todos contamos con tarjeta de crédito, prepaga, pero bueno, la diferencia de contratar una asistencia a viajero a través de un operador mayorista o de una agencia de viaje, es que hay puntos de asistencia que lo tenemos seguro. Como, por ejemplo, la cobertura de equipaje. Nosotros tenemos un reembolso de 600 dólares y el equipaje llega tarde. Si llegaste al aeropuerto y no está tu valija, que es el miedo que yo siempre tengo cuando viajo, es llegar al aeropuerto y no tener la valija. Bueno, me voy al hotel, tranquila, llamo por teléfono, y tengo hasta 600 dólares para gastar para comprarme algo de lo que tenía la valija, y no lo pude tener porque, bueno, no me entregaron el equipaje. Eso es uno de los datos. Después, con todo lo que pasó con el COVID, estuvimos cubriendo a todas las personas que estaban en el exterior, que se quedaron más tiempo, le dimos asistencia free, le dimos un médico para medicamentos crónicos por si tenían alguna enfermedad preexistente. Cubrimos cancelaciones, cancelaciones con causa, cancelaciones sin causa. Si te peleaste con tu novio, si te quedaste sin trabajo, si se murió algún familiar y no querés viajar, no das el motivo y te reembolsamos parte del dinero. Te llamás por WhatsApp y automáticamente te podemos atender. Así que es importante hoy que ustedes, a la hora de viajar, piensen en una cobertura. Nosotros ofrecemos 60 mil dólares de cobertura, 100 mil dólares de cobertura o 200 mil. Son topes importantes que cubren absolutamente todo lo que nos puede pasar en el exterior. Así que, por nosotros, lo que tratamos de hacer es darle contención, apoyo a nuestros pasajeros, a nuestros agentes de viaje, y creemos que en estos momentos, más que antes, es importante que no seamos imprudentes y pensamos en una asistencia a la hora de viajar. Por nosotros, estamos a disposición para asesorarlos en todo lo que necesiten. Muchas gracias por el tiempo y cualquier duda lo pueden canalizar a través de Silvina o por el chat. Gracias, Sol. Así que, bueno, el que tiene alguna duda sobre la asistencia al viajero nos puede ir preguntando o vamos a ir preguntando a medida que vamos surgiendo las dudas. Así que yo los voy a ir leyendo. Si no, alguno que quiera desactivar el micrófono y que necesite preguntar algo, puede o nos suscribe por chat. Creo que dijiste más o menos todo. Pero que es importante, hoy es más importante tomar una asistencia al viajero que una noche más de hotel. Así que, eso por un lado, y los voy a presentar al genio de bucios que nos va a llevar a recorrer la isla, que es Juan Culesia. A ver, Juan, ¿dónde estás? Me suelo recetir. Hola, ¿cómo están? No sé, ¿cuántos conocerán a Buccio? Y mirá, prácticamente, a mí me gusta decir que me crié. Acá estás, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad. Estamos muy sorprendidos por la convocatoria, gratamente. La verdad que es un placer. Gracias a Freeway por la convocatoria. Gracias a vos, Il. La verdad que es una movida súper interesante. Y la idea es llevarlos un poquito a viajar, disfrutar un ratito en esta situación que nos acoge tanto a todos, y poder pensar en pronto poder viajar, ¿sí? Y porque la gente tiene muchas ganas. Nosotros, perdóname que no te preocupes, pero nosotros estamos vendiendo ya lo que es a partir de enero, y reprogramando ya en noviembre, pasajeros que están reprogramando en noviembre. Y tenemos pasajeros en septiembre viajando a Europa. Así que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, es como que la gente ya tiene esa necesidad de irse. Totalmente. Lo mismo que vivimos nosotros, que lo decía Sol recién, creo que debe estar pasando con todo el mundo. Ojalá las posibilidades económicas lo permitan, y también las posibilidades sanitarias. Nosotros como destino estamos preparados. Estuvimos desarrollando un montón de protocolos, y ya a partir del primero de agosto, esto hago un pequeño paréntesis para después pasar a la parte linda, pero nosotros como ciudad estuvimos cerradas de la ciudad, a diferencia de lo que está pasando en Brasil como país a nivel general. Nosotros Buse la tuvimos cerrada desde el inicio de la pandemia, y solamente hay ocho fallecidos, lo cual es un número muy bajo. Ustedes saben los números que se están manejando en el país, y la idea es mantener en esos números, por eso a partir del primero de agosto ya se abre la ciudad para el mercado local, y para el mercado internacional se abrirá cuando las fronteras lo permitan y los vuelos estén disponibles. Pero bueno, es una situación inédita para todos, y la verdad que estamos tratando todo el mundo de manejarla de la mejor manera posible para poder recibirlos como todo turista se merece en Buseos y como está acostumbrado. Yo les voy a mostrar primero un videíto que vamos a ver, muy bonito, como para que se introduzcan en el destino. Después les voy a contar algunas cosas particulares que a mí me interesa que ustedes sepan y que creo que son necesarias que sepan. Y como probablemente nosotros no queremos hacer tampoco muy larga, muy extensa la presentación, si alguno cree que hay alguna cosa que necesita saber, le pregunta a Silvina por el chat y lo vamos aclarando, que para eso estamos, y la idea es que tengan ganas de viajar. Así que vamos a ver unos minutitos del video, que ya lo comparto y después arrancamos, ¿ok? ¡Suscríbete! 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 Bueno, contándoles un poquito qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros somos la empresa de receptivo, ¿sí? Que los acompaña desde que llegan al aeropuerto, en Río, en este caso, o en Cabo Frío, y hasta que vuelven ahí. Les ofrecemos todos los servicios, todo lo que tiene que ver con hotelería, traslado, gastronomía, excursiones, ¿sí? Hace 30 años que nos dedicamos a esto, somos pioneros en el destino, cuando todavía Usios no era muy conocido en Latinoamérica, y les vamos a contar un poquito de la ciudad, más allá de lo que vieron. Que lo que vieron, la verdad que es difícil de explicar, es mucho más lindo, por supuesto, en vivo. Y les vamos a mostrar una pequeña presentación, ¿sí? Martín, necesito que me habilites la pantalla cuando puedas. ¿Estás por ahí? Sí, sí, ya está listo. Ahí está, perfecto. Acá estamos. Bueno, más o menos ya les hice la introducción sobre cómo está la situación actual. Les dije que el 1 de agosto está reabriendo la ciudad para lo que es turismo, lo cual es algo ansiadamente que estábamos esperando. Ojalá pronto desde los países vecinos, como Argentina, podamos estar viajando, ¿sí? Bucios, lo primero que tenemos que saber es cómo llegar, ¿sí? Alguno probablemente ya haya ido, pero bueno, a otros probablemente no saben bien dónde queda. Bucios queda a 180 kilómetros al noreste de Río de Janeiro. La puerta de entrada es Río de Janeiro. Desde acá, desde Argentina, tenemos varias ciudades que vuelan hasta Río de manera directa, principalmente Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Son tres horas de vuelo, aproximadamente, ¿sí? Y desde ahí tenemos tres horas de traslado. Hay varias modalidades de traslado. A grandes rasgos son el compartido, en el cual uno va con otra gente, por supuesto, es un poco más económico, que tiene salidas fijas. Entonces el turista llega al aeropuerto, se presenta, espera la próxima salida que tiene, que ahí están todos los horarios publicados, y sale para bucios y se lo dejan en la puerta de su establecimiento. Son más o menos tres horas de viaje, ¿sí? En condiciones normales. Y después está la movilidad de privado, que en realidad no tiene horario fijo, sino que el pasajero llega y directamente se va. Demora un poquitito menos, tal vez, y obviamente va en exclusivo. Principalmente el aeropuerto de Río es el Galeado, que es el internacional, es la boca de llegada para bucios. También está el Santo Dumont, que es el aeropuerto de cabotaje. Y como segunda opción, a veces tenemos también vuelos a Cabo Frío, que es una ciudad vecina a bucios, que está muy cerquita, son 20 y pico de kilómetros. Obviamente el viaje es mucho más reducido, pero no hay tantos vuelos como a Río. A veces hay algunas compañías que hacen con escala y llegan allá, o algunas veces también en algunos años y veranos hay charter, ¿sí? Como Brasil es un país limítrofe con nosotros y pertenece al Mercosur, para viajar es bien sencilla la documentación. Basta con el DND actualizado o pasaporte, siendo argentino o extranjero residente en Argentina. Es muy simple. Todos sabemos que la moneda es el real. Si bien es una ciudad que muchas veces se maneja desde la informalidad y desde lo informal, como dije antes, bucios sí tiene todas las modalidades de pago, ¿sí? Que ahora que estamos por ahí en la situación de cepo, siempre es la pregunta del pasajero. Se puede pagar con tarjeta de crédito, se puede pagar con débito. Todas las facilidades están. Y algunas recomendaciones para el pasajero que viaja, siempre protector solar. Evitar la fructura, que a veces no estamos acostumbrados a ese tipo de comidas nosotros. Tomar mucha agua. En bucios el agua es potable, el agua de red es potable, pero hay cuestiones técnicas que me exceden, que tiene un pH distinto, una cosa así. Y a veces a nosotros cuando viajamos nos puede hacer mal, entonces siempre se sugiere agua mineral. Y esto que dice refresca por la noche, llevar un abrigo liviano, más bien tiene que ver con la parte invernal, ¿sí? Nosotros tanto ríos como bucios los vendemos como el destino que tenemos más cercano a nosotros con playa todo el año, ¿sí? O sea, desde aquí de Argentina, cuando uno va al sur de Brasil, normalmente en invierno hace frío. Bueno, en bucios tenemos julios, en este momento estamos en pleno julio, y yo hablando con mis colegas allá que viven allá, estamos en 28 a 30 grados. Así que qué más lindo que irse en este momento donde acá estamos helados a buscarnos un poquito de sol. Entonces es importante que sepan que se puede vender todo el año y se puede viajar todo el año con sol y con calor. Sí es importante que más o menos entre abril y septiembre, octubre, tal vez si a la noche refresca un poco, yo lo comparo siempre con nuestra costa, como si fuéramos a la costa acá, que en verano a la noche refresca. Bueno, es algo parecido, ¿sí? Pero bueno, es un lugar muy lindo. Como dijo Majo antes, es una península bucios. Acá tienen un planito, parece muy grande, parece largo, pero en realidad desde el principio hasta el final son 8 kilómetros de la parte turística. Es bien chiquito, un lugar muy acogedor y muy lindo. Van a ver que tiene dos costas. La costa sur, que es la que da al océano Atlántico. El agua es un poquitito más fría y son las playas con olas, donde está Yeribá, que tiene actividades de surf y otras actividades náuticas también. Y la parte de arriba, así que aquí la estoy marcando con el cursor, perdón. Ahora sí la estoy marcando con el cursor. Esta parte es la parte que cierra la bahía. El agua es un poquitito más caliente y más tranquila. De hecho, este recorrido que está marcado aquí es un recorrido que se hace en Paseo en Barco, una excursión de Paseo en Barco, muy bonita, que sale todos los días y se visitan muchísimas playas. Bucios tiene 23 playas, una más linda que la otra, después vamos a ver algunas fotos, algunos videos ya vieron en el inicio. De toda variante. Grandes, chicas, con olas y en olas, algo un poco más fría, algo un poco más calentita, más vírgenes donde no hay nadie, con más servicios y más restaurantes, hay para elegir. La estadía, más o menos, que yo siempre sugiero, es como mínimo de una semana. Es lo que siempre se vende en todos los paquetes, ¿no? Imagínense bien que tres playas, uno va a estar una semana, va a querer conocer ocho o diez playas por lo menos. A veces se combina con río, se puede combinar con río, con Cabo Frío, pero bueno, más allá de esa cuestión depende de cada uno, por supuesto. Yo siempre sugiero que en bucios hay que estar una semana para conocerlo bien. Tienen marcada, aquí en el plano, vamos a marcar lo que le voy a marcar con el cursor, tienen marcada la avenida principal. La avenida principal de la península, que es la que lo recorre, es importante porque por ahí va el transporte público. Ahora vamos a ver una foto después, donde van a ver que el relieve de la ciudad no es del todo cómodo. Hay mucho morro, si bien es chiquito, hay mucho morro, mucha posada con escalera. Entonces hay muchas calles de tierra, algunos lugares de difícil acceso. Entonces es importante que tengamos claro a cuánto estamos de esta avenida principal para poder movilizarnos. Bucios, a diferencia tal vez de los destinos de resort, sobre todo del Caribe o del nordeste de Brasil, es un lugar donde la gente se queda, digamos, no se queda en el hotel. Es un lugar para pasear, por supuesto que hay, depende del gusto de cada uno. Estamos hablando de generalidades. El general del público que va a bucios quiere pasar y quiere conocer la mayor cantidad de playas posible. Por eso es importante saber cómo nos vamos a mover. De todos modos, hay transporte público, también hay taxi, también hay Uber, hay mucha gente que camina. Dependiendo del gusto de cada uno, hay para elegir. Pero repito que es importante, no es que nos quedamos adentro del hotel, entonces estamos frente de la playa y vamos a quedarnos ahí. Por supuesto que quien quiere lo hace, no estoy diciendo que no. Sino que no es lo que se estira usualmente en bucios. Aquí tienen, vamos a hacer una ampliación de la parte más popular o más conocida, que es la parte del centro de John Fernández, que está en el norte de la península, donde van a ver que el centro es chiquitito, después vamos a ver algunas fotos. Son tres o cuatro cuadras por tres o cuatro cuadras de ancho. Es un lugar muy pintoresco, con muy linda gastronomía. Como dije, después vamos a ver algunas fotos. Pero también es importante que lo ubiquen en el plano, para cuando elijan su alojamiento o cómo se van a mover, puedan también considerarlo. Acá tenemos algunas fotos para que vean el relieve. En bucios hay una ley que está prohibido construir edificios mayores a dos pisos. No se pueden hacer construcciones mayores a dos pisos. Por eso van a ver en la foto de aquí abajo a la derecha, que es muy amplia, van a ver que no hay edificios. No se ven edificios. Eso favorece mucho al paisaje, favorece mucho a las vistas. Solamente se puede construir más de dos pisos, como en la foto de acá a la izquierda abajo, si la construcción está sobre el morro en diagonal. O sea, no se puede para arriba. Solamente así se puede, cosa que no estorbe el paisaje de la ciudad ni la vista. Es importante que entiendan también lo del relieve, porque es lo mismo. Tenemos posadas muy lindas, que tienen su precio y demás, pero que a veces tienen escaleras. Es importante esto, que siempre acudan a la gente de viaje, que la gente de viaje justamente está preparado y si hay algo que no conoce, nos va a preguntar a nosotros, a los expertos en cada destino, para que si ustedes tengan que informarles si hay alguna discapacidad, alguna persona mayor, o algo que ustedes crean que es necesario informar, para que la gente de viajes, en este caso Silvina, pueda indicarles qué alojamiento les va a convenir y no ensartarnos, que después podemos llegar a tener algún problemita en destino. ¿Sí? Vamos a ver algunas fotos de playas, vamos a ir nombrándolas. Como dije antes, son 23. No vamos a nombrar las 23, sino no va a tomar mucho tiempo. ¿Alguien me habló? Ah, perdón. Hay un micrófono abierto ahí. Bueno, estamos con Joan Fernández. Joan Fernández es la playa más popular de Bucio. La más popular no necesariamente es la más bonita, eso obviamente es su objetivo. Pero sí es la que más busca, la que más se busca en el mercado argentino, y es la playa que más infraestructura hotelera tiene. ¿Sí? Hay más o menos 80 hoteles alrededor. Después vamos a hablar un poquito de las posadas, vamos a nombrar tres o cuatro, simplemente para que las tengan de referencia. En Bucio no existen los hoteles internacionales como nosotros nos imaginamos, como esos que conocemos de la ciudad, las grandes cadenas. Son mayormente posadas de distinto nivel, desde económico hasta de lujo, o boutique también, pero que no son esos grandes hoteles. La mayoría no tiene ascensor, el trato personalizado. Normalmente los dueños atienden la posada y conocen el nombre de los pasajeros. Es como que tienen un trato muy cercano y eso es una característica del destino también. Acá hay una foto más de Joan Fernández. Miren el color del agua, que ya un poco lo habrán visto en el video también. Acá tenemos dos playas que son hermanitas, Aceda y Acediña. Acá es el área fundacional de la ciudad. Son paraísos. La verdad que es un poco repetitivo también el tema de las playas, pero es simplemente para que las conozcan y vean un poco de fotos de cada una. Cada uno tiene su favorita. Ya vamos a llegar a la mía, que es brava, pero después hay mucha gente que elige Joan Fernández, mucha gente que elige Ferradura. Ferradura es la segunda en popularidad, junto con Yeribá, que la vamos a mostrar después, después de Joan Fernández. Acá también hay buena infraestructura hotelera, de un nivel un poco más alto. Hay muchas mansiones. Se llama Ferradura, porque notarán que tiene una forma de herradura, que es la traducción al portugués de la palabra. Y bueno, las imágenes también hablan por sí solas. Yeribá, que es donde yo me crié, por lo cual tengo un cariño bastante particular, es la única grande con olas. Acá es donde se hace ser, y acá un poco vienen los brasileros escapándose de nosotros. Bucios es chiquita, es una aldea, tiene 35.000 habitantes nada más, pero es muy cosmopolita, tiene muchas nacionalidades viviendo en Bucios. ¿Adivinen cuál es la primera nacionalidad? Sí, nosotros, los argentinos. ¿Quién no conoce a alguien que vivió en Bucios, o que se fue a poner una posada, o un bar, o que trabajó allá, o se fue a vivir un año? Todos seguramente conocemos a alguien. Y bueno, hay muchísimos argentinos. Los argentinos mayormente nos ubicamos, los turistas sobre todo, en la parte de Joan Fernández y el centro. Acá Yeribá es un poco más local. Acá vienen los cariocas, que vienen en el fin de semana, o los feriados, y un poco se escapan de nosotros. Como les dije recién, la única grande conola, fíjense la extensión, son dos kilómetros y medio. Tenemos Brava. Esta es mi favorita. No hay ningún motivo particular, simplemente gusto. Es una de las más vírgenes. Fíjense que alrededor no tiene nada. Así como mostrábamos antes Joan Fernández y Ferradura, que tiene un montón de estructura, aquí es más para estar tranquilos. Una foto más de Brava. Tenemos Tartaruga, que está también en la parte norte, donde el agua es tranquila, y es una de las más cálidas Tartaruga, y las más cristalinas, porque es la que está cerrando más en la bahía. También tiene bastante estructura. Cerrando un poquito el tema de las playas, les dije antes que íbamos a tener una foto del centro. Esta es la Rueda de Pedras. Les marqué antes en el plano la avenida principal, que es la de circulación. Pero Rueda de Pedras es la comercial. Es chiquitita. Tiene tres cuadras. Está en el centro. Y la verdad que es muy pintoresca. Hay montones de locales, fundamentalmente gastronómicos, pero también de otro tipo de ventas. Están las principales marcas y demás. La verdad que es un lugar, para el que ha tenido la oportunidad de ir alguna vez, muy atrayente. Uno, la verdad, que se quiere quedar ahí. Es muy bonito para pasear de noche. Muchas veces se ofrecen planes de comida. Y a veces uno dice, la comida no es en la posada, tengo que trasladarme hasta el centro. La gente a la noche en bucio va al centro. No lo vean como una desventaja. Es algo que la gente lo termina viendo como algo a favor. La Orla Bardot es la continuación de Ruedas Pedras en dirección a Joan Fernández. Se llama así en homenaje a Brigitte Bardot, que es una de las celebridades, la principal celebridad que hizo famosa la ciudad en la década de 60. Y bueno, acá se le rinde homenaje con una estatua que fue construida a finales de los 90. Y también, bueno, este paseo es muy bonito para andar caminando. Hay algo que quiero destacar de la ciudad. Búzios es muy seguro. Es un lugar muy seguro. Por supuesto que nadie está exento de nada, pero es un lugar donde uno realmente no se siente amenazado en ningún momento que le va a pasar algo. Se camina de noche. Al principio, como dije antes, por una cuestión de ubicación y de complejidad del destino, las primeras 24 horas hasta que uno se ubica y entiende bien dónde está su alojamiento, dónde está el centro, dónde está la playa, al uno máximo dos días ya uno se siente como en casa y se da cuenta que puede volver caminando de noche a la madrugada, que es un lugar realmente muy tranquilo. Y eso es algo que para la gente que viaja con familia o mismo o no, pero la verdad que es algo que nos deja tranquilos para estar de vacaciones y no estar preocupado por el tema de seguridad. Acá hay algunas especificaciones sobre el tema de los traslados, sobre lo que hacemos nosotros, que les contaba al principio, desde Río, pero bueno, es información más técnica como para que después la puedan consultar con Silvina en todo caso. Las oficinas que tenemos, nosotros tenemos oficinas dentro del aeropuerto, la empresa siempre está tratando de estar cerca, que la gente y el turista sientan que está contenido. A veces ni siquiera nos llaman, ni siquiera nos usan, pero nosotros contamos con toda una estructura de contención. Como dije al principio, la gente no está en los hoteles, es muy difícil cuando necesitamos contactarlos por algo, nosotros buscarlos, entonces buscamos que el turista nos procure a nosotros y le damos todas las herramientas. Tenemos WhatsApp las 24 horas y tenemos muchas oficinas en distintos lugares del estado, incluido el aeropuerto, donde la gente puede acercarse para consultarnos, para resolver algún problema, para hacernos una consulta, para contratar un paseo o lo que haga falta. Vamos a mostrar algunos hoteles, algunas fotos, característicos del lugar. En Bucios hay más de 700 hoteles. ¿Vieron ese chiquitito de 8 kilómetros que les mostré? Hay más de 700 hoteles. Por eso les resalto de vuelta que no son hoteles de 500 habitaciones, grandes, con estructuras. Los que más tienen, tienen 60 o 70. Nosotros trabajamos muy bien con la red de Coronado, que tiene algunas promociones, por ejemplo, que admiten menores hasta 10 años free, quedan muy cerquita de la playa, y ofrecen merienda de cortesía. ¿Sí? Que es algo que también la gente valora mucho. Parece una pavada, pero además del desayuno de siempre tienen la merienda. Y este Hotel Coronado In además tiene algunas habitaciones en la cual entran 5 o 6 personas, que no es tan común en la ciudad. ¿Sí? Acá tienen una foto de la piscina, casi todos los cuartos tienen vista al mar. Algunas fotos de las habitaciones. Esta parte no la hacemos tan amplia, porque es información a la cual pueden acudir fácilmente. Pero bueno, está bueno mencionarlos. Coronado Beach, que es de la misma cadena. ¿Sí? Es el único hotel, es uno de los poquitos hoteles de bucio, no quiero ser único, mentira. Es uno de los poquitos hoteles de bucio que tiene ascensor. Que lo ven acá, se los estoy marcando. ¿Sí? Es ideal para gente que tiene alguna dificultad de movilidad, o quiere estar tranquilo, o simplemente no quiere moverse. Desde donde está sacada la foto es la playa. ¿Sí? Desde donde está sacada la foto es la playa. Es cruzar la calle y uno está en la arena. Tiene ascensor, ofrece la merienda. Es un lugar muy lindo. En contraposición a lo que decía, de que la gente se va mucho. La gente que se queda en este hotel, suele pasar una parte de la tarde cuando regresa, porque bueno, es un lugar en donde uno se quiere quedar. ¿Sí? Esto es una vista de la piscina. Acá tenemos algunas fotos de las habitaciones. Fíjense que, por ejemplo, la que tenemos aquí arriba a la derecha, se ve el mar. ¿Sí? Y otra cadena que vamos a mencionar, simplemente para no ser muy largo la parte de los hoteles, es el Grupo Latitude. El Grupo Latitude es un grupo que tiene siete hoteles en este momento en bucios, que la verdad que se destaca, se vende mucho en el mercado argentino, y que tiene muchos servicios en general, y ofrece muchas actividades. ¿Sí? Acá ven todos los servicios que tienen, no los voy a mencionar uno por uno, pero todos los hoteles son de excelente ubicación. Vamos a nombrar dos nada más ahora, que son típicos de bucios. Y antes de nombrarlos, vamos a contarles también que ellos ofrecen actividades todos los días. Para aquel que no quiere sentirse libre, entre comillas, nosotros tenemos distintos tipos de público, ¿no? El público independiente, que va en auto, que se maneja solo, que pasea, que descubre, y tenemos aquel que no quiere pensar en nada, y quiere que lo lleven para todos lados. Bueno, para aquel que quiere que lo lleven para todos lados, y tener ya las actividades armadas, este grupo es ideal, porque tiene todos los días una actividad distinta en una playa distinta. Y ofrece traslados a las playas, y también traslados para las comidas de noche, al centro. ¿Sí? Ahí tienen un detalle de cada una, fíjense en kayak, stand up paddle, snorkel, buceo. Y vamos a mencionar dos de los hoteles que son de la cadena, recuerden que son siete, Barra de Alagoa, que está en el centro, es un muy lindo hotel, acá tengo una foto de una habitación. Y la estada. ¿Sí? La estada es el otro hotel, típicos de buceos. La posada típica de buceos es como esta, como la estada. ¿Sí? Ese tipo de construcción, bien rústico. Insisto que no hay hoteles internacionales, nunca van a encontrar, no quiero nombrar, pero no van a encontrar un Hilton, un Hyatton, un Sheraton, van a encontrar este tipo de alojamiento. Por último de la presentación, y después volvemos al video, o en todo caso respondemos preguntas, quiero comentarles sobre una acción que está tomando el destino, y también nosotros como empresa, que es ofrecer vouchers flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Ofrecerles la oportunidad a ustedes, público, para comprar estadías sin fecha. Aprovechar los precios promocionales, aprovechar lo que ustedes consideren, el que quiere invertir en un tipo de viaje, pero por cuestiones ya de público conocimiento, no podemos definir fecha, porque no sabemos cuándo vamos a estar normalizados. Podemos acudir a esta modalidad, y no tenemos límite. Entonces, las únicas condiciones que tienen es que está dividido en temporada baja y temporada alta por los precios. Hay un voucher de temporada alta, que es para el verano, y otro voucher de temporada baja, que es para lo que resta de este año, y además para todo el 2021. Entonces, uno compra un voucher, supongamos compro siete noches en tal hotel para dos personas, en tal categoría de habitación, y lo puedo usar cuando quiera, siempre dentro del rango de fechas que está estipulado, o incluso si después no puedo viajar yo, porque tuve un problema, por lo que sea, se lo doy a un amigo, se lo vendo, se lo doy a mi hijo, se lo doy a mi hermano, a quien sea, para que viaje. Se puede reprogramar, uno, bueno, marca una fecha y dice, voy a bajar el 10 de enero, después el 10 de enero por algún motivo, que sea obviamente comprobable, lo podemos remarcar hasta tres veces, sin ningún problema, y la única condición que ponemos, es que, para definir la fecha, si es en verano, hay que hacerlo 30 días antes de viajar, que es un plazo súper razonable, y 15 días antes de viajar en temporada baja, ¿sí? Nada más. Incluso si esos plazos están excedidos, y los hoteles tienen disponibilidad, tampoco van a tener problema en confirmarlo. Simplemente que puede suceder que, uno compró un voucher y dice, bueno, quiero viajar la semana que viene, y tal vez el hotel está lleno, bueno, el hotel tiene derecho a decir, no, mira, no me avisaste con la anticipación requerida, entonces no tenemos lugar. Si tiene lugar, no va a tener problema, pero la verdad que 15 o 30 días antes, nadie programa un viaje tan cerca a la fecha, con un voucher programado. Es una oportunidad, por el momento son para reservas compradas hasta el 31 de julio, o sea, hoy es día 18, tenemos dos semanas más. Y bueno, no sabemos si después se va a extender o no, va a depender de la situación, de muchos factores. Aquí tenemos una lista de los hoteles que trabajan con este programa, ¿sí? Son varios de diferentes categorías, desde las más económicas, hasta las mejores, todas las que nombramos recién antes, están acá. Y algunas otras, como dije antes, hay mucha variedad de alojamiento en bucios, hay más de 700 hoteles y posadas. Imagínense que hacer una exposición de todo eso nos llevaría semanas. Así que hicimos un pequeño resumen al respecto, y creemos que esta opción del programa de bucio flexible es una oportunidad como para aprovechar. Si bien es un destino que todavía no está acomodado en la parte sanitaria, bucio sí, me refiero a Brasil en general, pero bucio sí, uno ya se queda tranquilo que por más que lo pueda comprar y aprovechar la oportunidad, no queda atado a viajar en ninguna fecha en particular, porque bueno, obviamente no sabemos qué es lo que pasa en el futuro. Bueno, acá damos por finalizada nuestra presentación. Como dije al principio, la idea fue hacer un resumencito, ahora les vamos a mostrar la otra parte del video cuando se viene a lo diga, pero si tienen preguntas o hay algo que consideran obvio que yo no dije, o quieren consultar lo que sea, estamos acá a disposición. ¿Están por ahí? ¿Se me quedaron dormidos? No, Juan, a mí me gustaría agregar un poquito a lo que vos recién comentaste, es que en el caso de los vouchers, donde uno puede modificar la fecha, creo que es un momento que el que tiene pensado viajar, poder invertir, porque realmente las tarifas en cuanto a los hoteles son muy flexibles y muy económicas, si en el caso de bucio vos tenés una amplia gama, tenés hoteles que salen desde 35 dólares la noche hasta hoteles que salen 150 dólares la noche, entonces es la oportunidad para programarlo con tiempo, aprovechar las ofertas en tarifas, aprovechar las financiaciones con tarjetas de crédito, y ir viendo en qué momento uno puede viajar. Creo que es una oportunidad. Y después algo más que vos nombraste con respecto a la gastronomía, sobre el tema de cuando uno reserva hotelería por ahí, solo con el desayuno típico brasilero, que es desayuno y almuerzo, como yo siempre digo, el hecho de no tomar la cena en el hotel, no es un problema, yo creo que es hasta una ventaja muy grande que tienen los pasajeros, porque realmente el centro de bucios es bellísimo, y realmente la persona que va a bucios no puede dejar no ir una sola noche a caminar por las piedras para visitar todos los barcitos que hay sobre la playa, las tiendas, toda esa amplia variedad de locales que tiene, entonces no es un problema, yo creo que en el caso de bucio es una ventaja. Y realmente la hotelería es fantástica que hay. Tenés para cuando estás un poco ajustado de presupuesto, hasta cuando por ahí podés elegir algo de mayor categoría, pero realmente en cuanto a la variedad de categorías de hoteles, no hay en otro destino de Brasil como bucios para poder elegir. En variedad de categorías de hotel, de gastronomía, de paseos, que por ahí, Juan, me gustaría que me hagas más el soporte con respecto a las excursiones, por ejemplo, a Cabo Frío, a Rayaldo Cabo, las excursiones que hay. Hay cuatro actividades que son las típicas, después por supuesto hay muchas más, pero hay cuatro actividades que son las típicas, que para no hacerlo tan extenso no las incluí, pero las podemos mencionar. Una es un city tour dentro de la ciudad, que como dije al principio son muchas playas, hay muchos miradores, muchos lugares con vistas, que es un city tour que dura seis horas más o menos con el almuerzo incluido, que es muy lindo. Y después está el paseo en barco, también que les mostré en el planito, el recorrido que se hace por la parte donde no hay oleaje. Y después hay dos excursiones saliendo de la ciudad, una es típica que la acaba de nombrar Marco, incluso después en el video van a ver algunas imágenes de ese lugar, cuando vean arena blanca en el video, es a Rayaldo Cabo y Cabo Frío. ¿Se acuerdan que les nombré el aeropuerto de Cabo Frío, que estaba muy cerquita? Bueno, en esa ciudad, muy cerquita también está Rayaldo Cabo, es una excursión full day, muy linda esa actividad en la perlita de bucios, o sea, quien va a bucios no deja de ir a Rayaldo Cabo un día. Es un lugar que todavía no tiene mucha infraestructura, por eso no se usa tanto como para alojarse, si bien hay algunas posadas, no tiene todavía el timing de bucios y los años de bucios, pero la verdad que para visitarlo en un día es un lugar espectacular. Repito que van a ver algunas imágenes, van a ver que parece el Caribe, se le llama el Caribe brasileño, arena blanca, agua transparente. Es muy bonito. Y la otra actividad, la cuarta, que también se usa mucho, es conocer Río de Janeiro un full day. Para aquel que no quiere hospedarse en Río de Janeiro o quiere simplemente ir un día para conocer lo típico, se va al Cristo Redentor, al Pan de Azúcar, al Zambódromo, al Maracaná, a la Catedral, se hace una visita de día completo y se vuelve a bucios. Y mucha gente lo que hace con esa última excursión de río, para no hacer tantas veces la ruta, que son tres horas, tres horas, tres horas, es irse el último día. Se pueden ir el último día si tienen un vuelo de regreso nocturno, a partir de las 8 o 9 de la noche el vuelo, mucha gente se va temprano en la excursión y ya después se va para el aeropuerto por su cuenta y se vuelve a Buenos Aires para aprovechar el día. Esos son más o menos los paseos. Toda esa información está disponible para cuando la quieran, se las pasamos a Silvina, se las vamos a pasar a Silvina para que la publiquen en las redes también y la tenga, pero bueno, es más o menos eso son las actividades, Majo. Acá, por ejemplo, Diego, consulta cuál es el rango de tarifas. Va a depender mucho también si uno viaja en enero o febrero que si vas en mayo. Bucios es un destino para hacerlo en cualquier época del año. Vos podés ir en enero, pero también podés ir en noviembre o diciembre. Es decir, las tarifas van a variar en función de eso, pero por ejemplo, Silvina va a pasar después unos paquetes para el mes de enero, por ejemplo, que no superan los 700 dólares. Entonces me parece que es un destino que tiene muy buena tarifa en cualquier época del año. Obviamente, si vas en mayo, la tarifa va a ser inferior a ese precio. Sí. Lo interesante también es que, como dije al principio, se puede viajar todo el año porque todo el año tenemos playa. ¿Sí? No hay una época de lluvia determinada. Bucios tiene un promedio de 320 días al año que son con sol. O sea, es un promedio altísimo y no necesariamente son en verano. La verdad que durante todo el año, yo, como dije al principio, me crié allá y he pasado julio de 30 grados con 15 días de sol. Entonces, la verdad que está bueno también para aprovechar, para el que no quiere pagar esa diferencia de precio del verano, que se quede tranquilo, que puede viajar en baja temporada. Obviamente, sabemos que hay gente que por distintas cuestiones, porque tienen hijos con clases o porque son docentes o porque son abogados y tienen que aprovechar la fuerza judicial o por cualquier motivo, sí o sí tienen que viajar en verano. Pero es un destino que se puede ir todo el año. Eso, por favor, que quede bien clarito. ¿Alguna pregunta más que tengan por ahí? No alcanzo a leer el chat porque ya me quedé 63 mensajes atrasados. Acá estoy yo, Silvina. Estaba muteada. Lo que no sé si explicaste, no te escuché, el tema de los traslados. Ahí se corta. El tema de los traslados cuando es en privado y cuando es en regular. Porque a veces la gente se queja si tiene que estar esperando en el aeropuerto. Sí. Vamos, lo ampliamos un poquito. Ahí, ¿me echamos? Sí, te escuchamos perfecto. Te escuchamos. Lo dije muy sintéticamente pero lo ampliamos un poquito. Son dos modalidades de traslado. Como dije antes, son tres horas de viaje, son 180 kilómetros. Entonces, para aquel que quede una exclusividad, obviamente tiene un precio mayor, puede pagar el traslado exclusivo, el privado, que simplemente cuando desembarca lo va a estar esperando un recepcionista nuestro, se comunica con el motorista, con el chofer que está unos cinco minutos en un lugar específico para la espera. Viene a buscarlos y se van para uso directamente. Aquel que compra el traslado compartido, el regular, que es el que más obviamente se vende, tiene horarios específicos. Nosotros tenemos siete salidas diarias que empiezan desde las siete de la mañana hasta la última a las dos de la mañana del otro día. Más o menos entre dos, entre tres o cuatro horas de distancia una con otra. Están armadas de acuerdo a los vuelos. Y obviamente el pasajero que llega en ese vuelo tiene que tomar la próxima salida. ¿Sí? Se lo recepciona, se le indica, bueno, su próxima salida es a las once, a la una, a las tres o lo que sea. Se le da el tiempo que necesite por si todavía falta un tiempo, espera y va en un traslado compartido. En ese traslado compartido sube un guía nuestro que le hace esa introducción al destino, les ofrece opcionales, aclaran las dudas que tengan también para que el viaje no sea tan tedioso. Y tiene una parada intermedia que en Brasil, por ley es obligatorio parar en los viajes mayores a dos horas. Esa es una parada intermedia para que puedan estirar un poco las piernas, tomar un café y después continuar a bucio. Más o menos son esas las... Es importante saber que en el traslado regular a la ida, depende del horario que llegue el vuelo y el horario de servicio, tal vez tengan que esperar un poco en el aeropuerto. Y es importante también saber que al regreso, ¿sí? A veces uno no hace la cuenta de las horas que tiene que salir y se sorprende cuando nosotros le informamos el horario, pero tiene que contar que tiene que estar tres horas antes de la salida de vuelo en Río, más las tres horas de viaje y se considera un tiempito más por alguna precaución, que puede haber algún retraso de tránsito, lo que sea. Entonces también que la anticipación con que se sale de bucio hacia Río en el traslado compartido es amplia, ¿sí? No viajamos sobre la hora, nunca podemos correr el riesgo del pasajero peor del vuelo. ¿sí? Perfecto. ¿Alguna duda alguien que quiera preguntar algo de bucio? Ahí preguntaron cuándo abrían la frontera, si no me equivoco. Y ahí tendríamos que llamar a nuestro colega Jair Bolsonaro que nos diga, pero no sabemos. Claro, desde Argentina está programado abrir a partir del primero de septiembre. También tenemos que ver del otro lado cuándo van a comenzar la apertura. Todos calculamos que en el transcurso del mes de septiembre todos los aeropuertos van a ir abriendo, tanto los de Argentina como los de otros países. Así que, bueno, estamos todos con mucha expectativa, pero ya armando, digamos, los paquetes y las promociones para salir a partir de septiembre en adelante. Obviamente, la temporada de enero, febrero, marzo y abril, que es, digamos, la temporada alta para los argentinos, ya está toda armada, ya la tiene Silvina como para pasárselas a todos ustedes. ¿Alguien que tenga alguna duda? Y después por ahí... Para algo le habilitamos el micrófono. Por ahí, no sé si lo dijo Juan, pero para aquellas personas que todavía nunca han ido al aeropuerto de Río, que es el aeropuerto, digamos, donde los pasajeros van a descender, son dos horas cincuenta que tardan los vuelos. Así que, es un tramo relativamente corto. Por eso también es el destino preferido de los argentinos, ¿no? Le diría que de Brasil es el primero. Es el primero y, como decía Juana, hay muchos argentinos que por ahí fueron a vacacionar y les gustó y vieron la posibilidad de desarrollarse laboralmente allá y se han quedado, porque realmente es muy bello. Acá preguntan, ¿los precios en temporada baja son los mismos? No, cambia mucho la temporada baja con la temporada alta. La temporada alta, obviamente, hay un porcentaje, sale un poco más caro porque también la demanda es mucho más. En temporada baja los paquetes son muy flexibles y son paquetes que por ahí no superan los 500 dólares. Majo, por ejemplo, ese programa que vos decís más o menos que rondan alrededor de los 500 dólares, ¿eso es con el impuesto país o sin el impuesto país? Con el impuesto país. ¿Y qué incluye, por ejemplo, más o menos para tener una idea? No, te incluye el aéreo, vuelo directo a Río de Janeiro, volando con Gol o volando con LAN. En los programas que nosotros te pasamos son ocho noches en destino. Por ejemplo, Juan nombraba la Posada del Estado y es uno de los paquetes que es con desayuno, transfering out y el regreso. Por eso les digo que son paquetes que, aprovechando las tarifas promocionales y las tarifas aéreas que están super, super bajas, es un momento como para poder contratar. Y, a eso hay que sumarle la financiación que los pueden pagar hasta en seis cuotas sin interés con visa y máster de cualquier banco. Menos el Banco Río. Menos el Banco Río. Porque ese es un banco que no nos da nadie. Es un banco complicado, pero seguramente se resuelve de alguna manera. Después dice, ¿Hay promociones para familias con niños? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, acá que Silvia, Silvina, pregunta, ¿Si hay promociones para con niños? Sí, hay, Juan lo nombró que hay posadas del Corona Inn, por ejemplo, tiene chai sin costo. Y después, para combinar el paquete con Río, sí, la realidad es que uno, si tiene unos días de más, el paquete ideal serían siete noches en buzo con tres noches en Río. Ese es el paquete, digamos, que yo haría si dispongo de esa cantidad de días. Ahí Diego está preguntando ¿hasta qué edad? Depende del hotel, cada hotel tiene su política, ¿sí? Lo que yo nombré, por ejemplo, recién, de Coronado Inn y Coronado Beach, hasta diez años tienen, ¿sí? Estoy hablando de la parte de alojamiento. Después el traslado tiene otra política y el aéreo otra política. Acá hay que armarlo a medida, ¿no? Sí, exactamente. Porque la gente, más que nada, los menores, porque en Brasil los menores no son como de doce años que la gente piensa que son menores, y cuando te piden la cotización, o sea, cada cosa es a medida del pasajero que es lo que se puede justamente armar. Después acá, con respecto al pago de las transferencias en dólares, que pregunta Laura, sí, cuando los pagos son en dólares, el impuesto país no se aplica. y si no estamos hablando, si lo pagás en pesos, por ejemplo, hoy el dólar oficial está en 75 pesos y a eso le tenés que sumar el 30%, que te da más o menos 92 pesos el dólar. Ese se vendría a ser el dólar turística. Y con respecto a los edades de seis años y otro de catorce. El de catorce años es adulto. Ya ese no es nene. El de seis años, habría que ver la posada que permite un niño de seis años free. Igual que lo que pregunta Jessica, de ocho años y paga completo, depende un poco el tema de la hotelería. En el caso de los vuelos, sí hay una diferenciación entre adulto y chay, que vendría a ser el menor, de dos a doce años, hay una pequeña diferencia, pero tampoco es tanta la diferencia. En el caso de los vuelos a río, que por ahí estamos hablando de 50 dólares de diferencia entre un adulto y un menor. Y en el caso de las excursiones, Juan, ¿ahí tienen descuento los menores? Sí, van hasta cuatro años, no tienen cargo, y entre cinco y diez años pagan el 50% las excursiones. Y lo que dice acá Viviana, que ama río, sí, río es una ciudad, la verdad que... Se nos cae la baba a todos. Sí, la verdad que sí, todos los que vamos a río, o tuvimos la oportunidad de estar ahí, es como que río te impacta también. Es una ciudad, no es bucio, es como irte a Mar del Plata, es edificios enormes. En cambio, bucio tiene la particularidad de que son todas las propiedades bajas, no tenés posadas que tengan tres o cuatro pisos, son posadas... Se nos congeló Majo. Se nos fue Majo. Se nos congeló. Se nos congeló. Se nos congeló Majo. Ahí alguien estaba preguntando, bueno, completando lo de Majo, ella dice como que ir a río es ir a Mar del Plata, y yo digo que ir a bucio tal vez es como ir a Pinamar, ¿no? Salvando las distancias, pero es para que tengan una idea más o menos de cómo se comporta el destino y lo que uno va a encontrar. Y ahí alguien estaba preguntando acerca de las excursiones y los precios. A diferencia de otros destinos donde yo he tenido oportunidad de viajar y las excursiones son realmente caras, en bucios no son tan caras. Por supuesto que también hay precios de alta temporada y de baja temporada. Pero, por ejemplo, la de Rayaldo Cabo, que nosotros hablábamos, que es la excursión que todo el mundo tiene que hacer, para que tengan una idea, está unos 180 reales, que eso pasaba dólares, estamos hablando de 45 dólares. Esos 45 dólares incluyen el traslado a la ciudad de Rayaldo Cabo, el guía, el paseo en barco en Rayaldo Cabo, que dura tres horas y media, y el almuerzo. Cuando uno hace la cuenta y empieza a sumar todo el servicio, la verdad que 45 dólares termina siendo muy accesible, ¿sí? Sobre todo para el lugar que está visitando. Después, por supuesto, la de Río es un poco más cara, porque el trayecto es mucho más largo y además hay que pagar el ingreso al Cristo, que tiene una entrada, etcétera. Pero bueno, ahí más o menos les dije, 45 dólares es la excursión clave que es la de Rayaldo Cabo. No sé quién estaba preguntando, porque dice iPhone, ¿no? Algo así. Pero espero que haya quedado respondida. Majo nunca volvió, ¿no? Majo, la perdimos. A ver si Majo le dice que dan los premios. Se le habrá cortado internet, que vienen los premios. Tal vez que tenés que dar los premios, Majo. Y acá pregunta, por ejemplo, si se puede armar mi tímita. Se puede armar como quiera. Nosotros estamos acostumbrados a que, a mí por lo menos me gusta que el pasajero arme a gusto de lo que uno quiere realmente hacer. Si quiere estar, no sé, tres en bucio, cinco en río, cinco en bucio, tres en río, por supuesto que le vamos a decir lo que le sugerimos. Pero uno puede tener las expectativas o las ganas de quedarse más tiempo en marcha. Nosotros hablamos de generalidades. Hablamos de generalidades porque, imagínense, hace 30 años que atendemos a turistas en bucio y sabemos lo que busca la gente en general. Pero después cada pasajero, si quiere quedarse un mes en bucio, se queda un mes en bucio. Exagerando, ¿no? Estoy diciendo. El paquete típico que dijo Majo es ese. Siete noches en bucio y tres en río. Eso sería lo ideal. Pero bueno, después a veces las promociones aéreas son por siete noches, o a veces uno no dispone del tiempo y solamente tiene una semana de vacaciones. Y bueno, siempre ahí hay que resignar un poquito algo. O me quedo menos días en bucios, o no puedo ir a río y me quedo la semana completa en bucios. Entonces, dependerá mucho de esa cuestión, ¿sí? Pero el paquete se puede armar a medida. Hay algunas cosas que hay que considerar, nada más. A veces en río hay grandes eventos, como puede ser en su momento los Juegos Olímpicos, o en Rocky en río, que eso cambia toda la logística. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a esas fechas por las dudas. Pero en condiciones normales, uno puede armar el programa como quiera. ¿Sí? Sí, porque a veces ven esos paquetes tan enlatados y eso es porque es más cómodo, obviamente, para nosotros y para los que lo venden, es mucho más cómodo. Por eso los .con están todas esas ofertas, esas cosas. Porque es muy fácil vender. Tú apretar un botón y listo. Y no tener una cara que te respalde también cuando pasa algo. Entonces, eso hace que sea práctico. Pero el tema de armar un paquete lleva tanto. En cualquier ámbito, ¿no? No solamente en esto. Así que... Sí, pues fundamentalmente lo discutimos mucho con los agentes de viaje, nosotros en general y con Silvina también. Es que nuestro trabajo como vendedor es justamente encontrar el programa que se adapte a lo que ustedes quieren. Conocerlos a ustedes como clientes en base a sus gustos, a sus experiencias, o a todo lo que influye a la hora de elegir. Y armar un programa que sea medida de ustedes. ¿No? Venderles algo que, bueno, esto es lo que hay y lo compran. Entonces, esa es un poco la tarea de la gente de viajes y que Silvina hace de maravilla, ¿no? Bueno, tampoco tanto. Bueno. Perdón, se me había ido... Se me había ido la internet. ¿Te fuiste porque tenés que dar los premios o...? No, no, no. No, se cortó justo y no me podían volver a reconectar. Así que les pido disculpas. Pero bueno, esto es en vivo y pasa. Y por ahí todos no estamos muy preparados. Sí. Bueno, pero estamos tratando de que la gente se acostumbre a todo esto para poder estar en contacto. Más que... Hay muchas personas que están acá, la verdad que no las conozco. Porque o hago una cosa o hago la otra. Es bien, me gusta transmitir lo que ya ven, que me hace sentir con más tranquilidad al momento de tener que asesorar. Pero bueno, la parte de atrás también incluye que es el tema de la gente. Y bueno, no es fácil estar con todos a la vez cuando a veces me gustaría, pero estas charlas me gustaría quizás cada 15 días organizar alguna temática diferente como para poder sentirnos unidos. Y bueno, y que de repente la gente vaya también aportando ideas de destinos que les gustaría también que hablemos. Porque no solamente arrancamos con varias 15 de la semana pasada, ahora estamos con mucho, vamos intercalando. ¿Quién habla ahí? A ver. ¿Quién tiene algo para decir? ¿Alguien habló? ¿O no? Me quedo sin intercalar. Así que bueno, Majo, ¿hay algo más para decir o vamos...? No, con respecto... No, con respecto... Con respecto acá a lo que dice Jessy, que dice siempre es mejor pagar un poquito más y estar bien asesorados y tranquilos. La realidad es que lo que yo puedo decir como empresa operadora mayorista de turismo es que en algún lado cuando pagás menos o cuando pensás que pagás menos, en algún lado el servicio no lo tenés. Yo soy una convencida de eso. Todo tiene un valor. El tiempo que invierte Silvina o que invierte Wilman y el equipo de gente que trabaja con Silvina y con Wilman, eso tiene un valor. Y cuando uno ve un paquete por ahí muy, muy barato, hay que desconfiar. No siempre lo barato es tan barato. A veces lo barato sale caro. Y más en estas épocas. Pero me parece que sí. Ustedes, por lo que veo acá, hay un montón de gente que la sigue a Silvina y veo nombres de pasajeros que viajan por Freeway. Estoy observando en los links. Así que bueno. Si les parece, chicas, porque hay veces que se escucha un poco mal, parece que en internet no están dando tan bien. Si les parece, pasemos a lo que la gente quizás está esperando también, que son los sorteos y el cierre. Sí, Martín de Escribo y Martín está en promoción. Así que no lo había presentado antes, estaba ahí escondido. Estaba con todo el control. Así que bueno, vamos a arrancar. ¿Qué les parece? Tenemos el numerito en la mano. Acá tenemos todos los números. El que esté presente, les aviso. Ya nos vamos a ir modernizando con los bonilleros. Esperen porque no nos dan los tiempos. Todo nuevo y tenemos que... Ya nos iremos más modernizando. Hay un tal Rodolfo Pereira que está con la valija en la mano mostrando. ¡Qué bueno! Rodolfo se fue conmigo. ¿A dónde fuiste, Rodolfo? A Australia. Se fue en un grupo a Australia conmigo, ¿no? Está muteado. Está muteado. Está muteado. Yo tengo el número de 19. Enséñalo, Martín. ¿Eh? Fer, ¿qué haces? Fer se fue a Iguazú conmigo también. A ver, ¿quién más se fue ahí? Que los conozco. A ver, Dani. Muy interesante toda la explicación. ¿Qué? Muy interesante todo lo que explicaron. ¿Te gustó? Ah, mirá. No te veía. No sabía que eras vos el que estabas ahí. Sí, sí, sí. Bueno, me gustaría escuchar la opinión de algunas personas también. Si les gusta la idea de que organicemos cosas así. Por lo menos una hora, sábado, domingo, los días que ellos puedan. Porque a veces no pueden. Ellos trabajan mucho de lunes a viernes. Hoy hicieron una excepción. Así que primero les tengo que agradecer sobre todo a todos los que vinieron. Y bueno, a Sol, mi gerenta de Interacis. A Juan, que la verdad, que la rompió con toda su explicación. Realmente aprendimos un montón. Me explicaste a mí también. Por más que haya ido... Hace mucho Juan fui, ¿eh? Así que Martín, con todo lo que organizó el Zoom. Y Majo, bueno, no la podemos dejar. Nos peleamos todos los días, por supuesto. Que la factura, que no la factura, que la refacturación, que con todo. Que sacame el mejor número, que dame el mejor precio. Siempre que tengan un precio, pregúntenos igual. Porque si lo podemos acomodar, lo acomodamos. Los precios de descuento van cambiando todos los días. Todos los días. Ahora hay millones de promociones, no tocando bucio, pero hay promociones con los hoteles de Caribe infernal también. Así que, para viajar, pueden reservar, por ejemplo, para viajar, aunque no tengan el aéreo de última. Pero para viajar, por ejemplo, no sé, noviembre, mayo del año que viene. Cuando esté la idea. Total permite cambios y sin gastos. Que eso es importante. Mismo hasta compañías aéreas puntuales, que nosotros consideramos confiables para poder viajar, permiten cambio. Ahí pide la palabra Rodolfo, de habilitar más... Hola. Hola a todos, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Les quería comentar. Les quería comentar. Yo he estado en Río. Por suerte podía estar también ahí. No conozco bucio, así que ya tengo la valija lista acá para ir, ¿eh? Me encantaría conocer bucio. Muy bien, muy bien. La verdad que me he sentido muy, muy bien cuando he viajado con ustedes. Gracias. Muy bueno. Sigamos en contacto de esta forma. Gracias. Es muy bueno. Es muy bueno. Yo creo que sí. Para poder empezar a conocerlos, creo que es una manera y algo que la cuarentena nos dio. Y siempre con pilas y con buena energía para poder salir adelante. Porque todo va a pasar. Y bueno, y sin energía no va a llegar nadie a nada este año. No le hago hablar hoy a la astróloga porque está ahí escondida por estar con angina. Pero otro día les prometo que ya se comprometió para sortear alguna carta astral, alguna revolución solar, algo de eso, y nos va a hablar un poco de todo eso. Vamos a hacer un vivo en Instagram. No, Pato, si estás ahí, decís sí. Bueno, primer premio. Hola, chicas. Silvi, sí, escondida acá. Ahí está Pato. Pato Borillo es la astróloga de que tenemos en Crónica. ¿La escuchamos? Sí, estoy acá, Silvi, hecha bolsa. Estoy con una gripe bastante fuerte. Así que estoy bastante, con baja energía. Pero sí, vamos a sortear una tirada de tarot. Así que... ¡Qué bueno, Pato! Un aplauso para Pato. ¿Arrancamos con Pato? ¿La tienen que seguir en? Decí tu Instagram y cómo te ubican, Pato. ¿La van a ver? ¿La veían en peatonal? Cuando estábamos, pues iba yo también. Nos cruzábamos siempre. Que hablaba de los eclipses. Siempre hay eclipses en la vida de Pato, ¿no? El lunes hay uno, sí. Va, ya no eclipse, pero sí cerramos la temporada de eclipses. Con el lunes que hay una luna nueva en cáncer. Tiempo de renacer. Así que sí, hay que empezar a reinventarnos. Va a ser un año complicadito lo que queda, pero con ganas de reinventarnos. Y a cuidar la energía. Exactamente. Y ponerla para arriba. Bueno, Pato, arrancamos con vos. Vas a decir tus datos, así te sigue la gente. Dale, síganme en Pato Borrillo. Pato, B-O-R-I-L-L-O. Es mi Instagram. Ahí van a traer mucha información astrológica. Y sorteamos una tirada de tarot. Escribilo, Pato, en el... A ver, vamos a sorprear una tirada. La sorprendí con esto. Los tengo a todos helados ahí. Ahí la siguen a Pato, a ese Instagram. A ver, a ver, a ver quién sale. Los descoloqué a todos los que estaban en la pantalla, creo. A ver, no me pusiste a mí. No te pones, después le haces a Majo. Le hacemos a Majo, sí. Sí. Acá está el número. A ver, a ver. A ver, a ver. Si no les interesa, cambiamos, ¿eh? Claro. Obvio. Exacto. Mismo los asistencias al viajero, si no... El papel se descarta. Pero si no lo van a usar, denle la posibilidad a alguien que realmente sepan que lo va a usar, ¿sí? Número 20. Sol, vos tenés el listado, también. Sí. Acá la secretaria te dice... Número 20. Suscriban. Mariela Castaño. O sea, por poquito tengo el 19. ¡Ah! ¡Guau! ¿Mariela Castaño? ¿Está Mariela Castaño? ¿Está Mirta? ¿No está Mirta? ¿Está Mariela? Mirta, te veo vos, pero no la veo Mariela. Contamos hasta 10 y se perdió la tirada de cartón. Ojo que... no, no, espera, no, no. Hay problemas con el internet, por ahí se le cortó... No, 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 pero no la vi conectada, es una amiga mía. Se fue, se fue. Bueno, yo la quise... ¡Fue, Laura, muy bien! La asistencia es una cobertura de $100,000 dólares. Esperá que vamos por la tirada de cartón. ¿Cuál es el premio? Esperá. Vamos con la tirada. No te escucho. Esperá cómo se ve, Mariela. Ahí va. Disculpame, Silvina. Yo necesitaría que el astrólogo, la astróloga Patricia, si me puede decir los números que van a salir en la quinela. Ya nos gustaría a todos saber esos números. ¿Quién tiene el 30? El 30... Ya te digo. El 30 es de Paola, sin apellido. Paola. ¿Está Paola ahí? No, no está. Paola, contamos hasta cinco. Uno. Uh, más posibilidades. Dos. Parece que se enteraron de la carta y se fueron todos. Dos. Otro espíritu. Sí, no está, la tengo. Cuanto más se bajan, más van a tener opciones. Esto nos pasa a nosotros en todos los opciones que ganamos, que nos ponemos contentos. A ver. A ver, Sol. El ocho. Ocho. Daniela. Yo, 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 yo. Daniela. Daniela tiene una racha. Qué grande, Daniela. Daniela. Bueno, aquí la tenés. Una cobertura por 40 dólares. No, pero, 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 Sol. Sol. Esto es la carta de tarot. Esperá. Ah, pero yo pensé que la carta de tarot era para otra... No, no. La carta de tarot es para Daniela. Vayan anotando a alguien, por favor. Wilman, trabajá. Daniela. Daniela, después te comunicas con producción, no te preocupes. Claro. Gracias. Daniela, ahí, escribiste con Pato. Así, arreglas con ella. Igual, es una muy buena clienta. A ver este número. Y ahora, ahora que estamos sorteando. Ahora sí tienen las asistencias. Una asistencia, primero, va a haber dos, pero separadas. Sol, toda tu palabra. Se cortó, no sabemos qué número. No, ¿qué vas a sortear vos, Sol? Ah, una cobertura, son dos coberturas. Esta es la primera, por 40 mil dólares, siete días a cualquier destino. ¿Se cortó? ¿A quién se le cortó? El número es el 45. ¿Quién lo tiene? A ver. Joana, Lucía. Joana, Lucía. Joana, Lucía. Pasajera de Wilman, a ver. Dice mi mamá que ya ningún pasajero es de ella, es todo mi hora. Acá está contestando Joana, eh. Joana, a ver, salís Joana, ¿dónde estás? Que tenés una asistencia de viajeros. ¿Qué le cubre, Sol? Bueno, 40 mil dólares, obviamente que te cubre el COVID, ojalá que no lo tengas que usar por nada, pero bueno, cubre COVID. Está muteada, hay que desmutearla, a Joana, me están diciendo. Joana, vamos a ver. Acá está Joana, levantá la mano, Joana. Acá, ahí la veo. Ahí está, eso, ahora. ¡Ahí está! ¡No podía! ¡Hola! ¡No podía, no podía poner el audio! Bueno, te ganaste una asistencia al viajero, ¿por cuántos días, Sol? 10 días, 40 mil dólares, ya eso lo escuché. ¡Bueno! ¡Anotalo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, el 19! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver qué sorteamos! ¡Vamos con la segunda asistencia! ¿Tengo mi foto? ¡Uy, cómo desactivo ahora! ¡60! ¡Ay, no puedo desactivar el audio! ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? ¡Ese! ¿Dónde está? ¡Seis! ¡No se te escucha! ¡No se te escucha! ¿Quién es? ¡60! ¡60! Elsa Álvarez. ¿Dónde está? ¿La vemos o no la vemos? ¡O pasamos! ¿Qué tal Álvarez? ¿Qué tal Álvarez? ¿Pasamos, Sol? ¿Qué hacemos? ¡Para! ¡Ahí conecta una vez! ¡Para! ¡Para! ¿Esto está por ahí? Sí, no se te escucha, ahí la veo. No la veo presente. ¿Pasamos a otra? La estoy viendo, pero no se te escucha. ¡Hola! 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 ¡Ahí está! ¡Hola Elsa! ¿Cómo te va? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Estás ahí en un sótano! ¡Sí! ¡No sé por qué! ¡Toqué de todo, pero no sale la luz! Bueno, te ganaste una asistencia, ¿sí? ¡Qué bueno! ¡Qué suerte! ¡Muy bien! ¡Te felicito! ¡Andá anotando, eh! ¡Sí! ¡Bueno! Sol, ¿tenés algo más para sortear vos? ¡Sí! ¡Otra asistencia más vamos a sortear! ¡Muy bien! ¡Te jugó, Sol! ¡Ahí otra asistencia de aquero! ¡A ver! ¡Esperen que voy a agarrar el copón! ¡Ya me emociono! ¡A ver, a ver! ¡Un número bajito! ¡Seis! ¿Quién tiene el seis? ¿Es el seis o es el nueve, Silvina? ¡No, el seis, Majo! ¡Estoy mejor que vos todavía! ¿Quién tiene el seis? ¡Romina Tucci! ¡Romina Tucci! Si no tenés volumen, escribí. Contamos hasta cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perdió. Vamos por el próximo. Número cuarenta y dos. A ver. Cuatro, dos. Yo lo voy escribiendo. Nico Dinóbile. Nico Dinóbile. Hola. Sí, yo. Gracias. Hola, Nico. ¿Me ves? La vas a usar la asistencia porque si no le damos la posibilidad a otra persona. Sí, tengo que viajar. Tienes que viajar. Para cualquier destino, ¿no? Tienes que viajar. A cualquier destino. Sí. Tengo un viaje que tuve que cancelar por la pandemia. Pero, Nico, después me contactás, ¿sí? Dale. Por mail. Gracias. Qué bueno. No sé a quién se lo habrás comprado. Mejor no pregunto. Así que... No, en realidad son las millas que confié. Bueno. Me falta contratar el otro. Ya sabés que me tenés que contratar. Seguimos, Nico. Nico, gracias, Nico, por estar. Gracias. Chao. A ver, ¿y ahora? ¿Por qué vamos? Bueno, vamos por Tres Noches en Bucios. Con... Viernes a domingo. Esclaviense. Vamos a sortear. Tres Noches en Bucios. Tres Noches en Bucios. Tres Noches en Bucios. Con los traslados. Obviamente. Tres Noches en Bucios. Traslados sin agua. Y alojamiento con desayuno. Para ser utilizado en temporada baja. Temporada baja. Decir es que las fechas... Base doble. Marzo, abril, por ahí. Después de Semana Santa. Ahí es cuando comienza la temporada baja en Argentina. Perfecto. Voy ya mismo. Dale, Fer. Te esperamos. Llevame. A ver. Chan, 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 chan. La música, ¿qué pasa? ¿Viste cómo hacen en el...? ¿Quién será? El 1. Espérame. ¿Con qué letra termina el número? ¿Cómo el número? ¿Cómo el número? Claro. Ahí hay un número. El número. Sí. ¿Con qué letra termina? No entendí tu pregunta, Maja. Claro. El número. El número. Cuando vos lo lees... A ver, escribí. El número. ¿Con qué letra termina? ¡Con O! ¡Ah! Bueno, yo estoy con el número. Con O. ¿Ya lo digo? 1. 1. No, el 1 al piste, Laurita. 55. No entendió. Cristina Aon. ¡Ah! Ya sabes con quién tenés que viajar, Cristina. ¡Muy bien! El otro día... Te queda otro que irte conmigo, te lo aviso ya. Salí en la cámara, si querés irte con Cristina. Tiene que desmutear el micrófono con el bolón que hizo el otro día. Ahora, hoy que lo desmute y hable. Vamos, Cristina, me llevas a mí. Como no bloqueaba vos. No, desbloquea a Cristina, que es Galaxy J4. Está a los gritos, esta mujer. Tiene muy buena onda, Cristina. ¿Dónde fuimos con Cristina? ¿A Japón? ¿Dónde fuimos con Cristina, Laura? A Japón, Corea, Filipinas y Dubái. Mirá, mirá todos los viajes que la llevé y todavía no me invitó a ninguno. Con este, si no me invita, no es más mi amiga. ¡Te invito, te invito! ¡Ah! ¡Muy bien, Cristina! Yo también llévame. ¡Muy bien! Sí, dale, vamos las tres. Dale. Que vos te prometiste algo. ¡Muy bien! Mirá, me invita a Freeway. A mí me tiene que invitar Juan, si no. ¡Muy bien! Bueno. ¡Qué bueno! Me alegro que hayas ganado también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Están sacando la foto alguna? Porque veo mucho ruido acá. Así que bueno. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegro, chicas. Bueno, gracias. Espero que lo hayan pasado lindo, que se hayan divertido. Me gustaría que después opinen y que digan algo. A ver qué decimos. Me gustaría que nosotros hagamos también con ellos. con ellos, con lo que sea, con el destino que quieran tomar. ¡Uy! Tampar el micrófono porque no lo aguanto ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dale Cris! Vos me pagás el viaje a Dubái después. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! De nada, buenas tardes. Uno más, uno más. A todos los que se notaron, uno más, no sé, Majo, es Majo, no sé si hay más. Dale, Majo, uno más, uno más. Bueno, tres noches más, vamos a hacer un club, tres noches más. A Majo le saca lo que quiere. Solamente porque se trata de DMS. Bueno, y sí, y porque se portaron muy bien. Sí, es verdad. Trayectorio de responsabilidad. Claro, y antes de... Vos mandame pasajeros porque vos debes tener muchos clientes, amigo. Y antes de que saques el número me quiero despedir, quiero agradecerle a Silvina y a Wilman por la invitación. A Martín, un compañero de Friwa y un capo un sábado a la tarde que esté con nosotros acá. A Juan que nos haya acompañado, a Sol. Y bueno, y... Y al estriper número uno nos olvidamos. Exactamente. A José María que no está. A José María que es verdad, es verdad. Empezó a organizar todo conmigo y bueno, y a través de todo, y con Majo por supuesto, y ahí empezamos con Juan, con Sol, empezamos todos a sumarnos. Así que se lo tenemos a José María que no está, porque se tomó libre. Tenemos que agradecerle, Majo. Es verdad, porque esto está quedando grabado y vamos a salir en los diarios. Bueno, y agradecerles a todos el tiempo, esperamos contarlos como pasajeros de DMS en Friwa y los viajes curan el alma, más en este momento donde todos estamos por ahí un poco más sensibles con el encierro, que es necesario que nos cuidemos. Así que, ojalá que todos puedan viajar, ya sea un viaje largo, un viaje corto, pero los viajes curan el alma. Así que, muchas gracias a todos por compartir y por permitirme estar con ustedes. Gracias. A ver, a ver, acá me preguntan, esperá porque tengo esto complicado, que es, Pato, ¿qué pasó? Se sacó el 39, no me acuerdo cuál es tu número, Pato. A ver, vamos por las tres últimas noches. Estas son tres noches, ¿no? En bucios que puso toda la buena onda, Majo. Tres noches con Transfer y Now. ¡Jo! Una escapadita, porque ahora los pasajes a Brasil van a estar baratos, así que en esa época. Cuatro, siete. Cuarenta y siete. Ay, sí. A la una. Yo, 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 acá estoy. Marita, Marita. Marita, Marita Burchevi. ¡No puedo creer! Muy bien, Marita, ¿te ganaste? Muy bien. Marita también es como de la familia EDMS, así que... No es de la familia, pero quiero decir que es del grupo de clientes, así que también, bueno, te felicito, Marita, por seguirnos, porque se está enganchando en todos los Zoom. Muy bien, porque vamos a ir creciendo. Muy bien, porque vamos a ir creciendo. Esto es como una comunidad. Nos vamos a ver a bucios. Como dice mi profesor de marketing, que estoy haciendo marketing, que esto es como una comunidad y una familia que nos vamos agrandando. Entonces tenemos que aprovechar a compartir todo esto y, bueno, no sé, y relacionarnos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ¿47? ¡Buenísimo! Así que hacerme acordar, Marita, mándame un mail, por favor. Sí, sí. Y nos damos nota de todo, porque después Majo se olvida, pierde la memoria. Pero está Martín, está Martín que anota todo. Y hay que darle, Silvina, hay que darle un aplauso. Hay que darle un aplauso a Rodolfo Pereira, que tiene la actitud de estar con la valija y el sombrero durante toda la charla. Así que, felicitaciones, Rodolfo. Muy bien, es un capo. Rodolfo, hay que preparar la valija. Yo la tengo acá en mi casa. ¡Bravo, bravo! Que están ahí esperando. Están listas, no sé, con la ropa de invierno, de verano, listas como para irnos. Así que, les agradezco a todos. Marita ya está contando por celular que se ganó el sorteo. Marita está full, ya no puede más. Así que, les cuento que los premios no son transferibles. Eso, lo dejo bien claro, que está todo esto grabado. Así que, les pido que lo tengan en cuenta. Y, por supuesto, Marita te podés ir sola, con una amiga, acompañada, no sé. Pero eso ya después es tu problema. Pero Marita tiene que ir. Así que, bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias. ¿Y Laura, con quién va? ¿Qué? ¿Laura? ¿Quién? ¿Laura se va con la amiga o con la vecina? ¿Cómo? Laura, Laura, ¿con quién te vas? ¿Cómo es que te vas? Marita tiene que ir. ¿La Vene es al lado? Son casos de fuerza mayor ambas personas. Así que, disculpen el resto. Bueno, muchas gracias por estar. Muchas gracias por participar. Seguramente les van a dar algún like. Nos vamos a dar el cierre. Gracias. ¿Quieren que deje el video? ¿Quieren que deje el video de vuelta? Nos vamos bailando for rock. Dale. Dale, a ver si... Necesito que me haya Martín, me habilito. Listo. Que tengan un feliz Día del Amigo y que lo pasen bien y que compartan con la gente que más quieren. Gracias, Silvi. Chao. Un beso. ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete!